Los problemas entre FAMPA y Administración sobre la situación de la educación especial en Ceuta siguen sin resolverse. Si la directora provincial de Educación valoraba el lunes así de positivamente el informe sobre los recursos para esta enseñanza en Ceuta... Los datos en principio no es que no sean pesimistas, son más que positivos. Es decir, los recursos están... La plataforma por la educación especial dice lo siguiente. Evidentemente no estamos de acuerdo. Echan de menos ciertos datos. ¿Qué alumnos hay con necesidad educativa especiales? ¿Cuánto tiempo se le requiere a cada alumno con necesidad especiales? Que en el informe no está. Lo dejan en abstracto, lo dejan todo abierto, pero no lo cuantifican. Y además niegan que el personal sea suficiente. Si todo va bien, si no hace falta, ¿por qué están esperando al personal del plan de empleo? Si está tan bien, ¿por qué lo están esperando como agua de mayo? Todo ello se está tratando en el foro de la educación, reunido este miércoles para analizar los datos aportados por la administración y decidir el siguiente paso a dar. Por su parte y de momento, desde la plataforma por la educación especial, mantienen su postura. Nosotros estamos barajando ya con los servicios jurídicos de la FAMPA y de las entidades que componen la plataforma en defensa de la educación especial. Estamos barajando el tema de poner las manos de nuestros abogados y presentar la denuncia correspondiente en defensa de estos saludos. Gracias. 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 Gracias.